Vamos, Nacho, con el tema del día. Hoy se celebra el Día Mundial de la EPOC, una enfermedad causada por el humo del tabaco que altera la respiración normal y que cada año mata a 18.000 personas en España. El deterioro que ocasiona los pulmones es evidente, como podemos ver en la siguiente imagen. Si se fijan a la izquierda, tenemos un pulmón sano y a la derecha de sus pantallas pueden ver un pulmón de una persona que fuma, un pulmón afectado por la EPOC. 48.000 fumadores en Canarias sufren esta enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Lo preocupante, según el Colegio de Médicos de Las Palmas, es que el 70% están sin diagnosticar. Afecta sobre todo a las personas que llevan más de 10 años fumando. No tiene cura, pero si se trata se puede retrasar su progresión. Pero, ¿cómo podemos diagnosticarla? Pues con una prueba muy sencilla, en tan solo dos minutos podemos saber si sufrimos EPOC. Jessica Díaz, ¿en qué consiste esta prueba? La prueba es muy sencilla, solo hay que soplar muy fuerte a través de un aparato. En tan solo dos minutos, como decían, nos dicen el resultado, nos dicen si parecemos esta enfermedad o no. El Colegio de Médicos de Las Palmas, como pueden ver, han instalado estas carpas en la Plaza Saulo Tolón, al lado de la playa de Las Canteras, para hacer esta prueba gratuitamente. Una de las personas que participa en esta campaña es Carlos Cabrera, que es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negri, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué realizan estas pruebas? ¿Se pueden realizar en un centro de salud? Estas pruebas se pueden y se deben realizar en un centro de salud. Hoy las realizamos en Las Canteras y de forma abierta, porque es el Día Mundial de la EPOC, y queremos intentar darle toda la propaganda que podamos a la enfermedad y toda la divulgación que podamos. ¿Y ya ha dado alguna persona positiva? Hay muchas personas que han dado positiva, lo llevamos abierto desde por la mañana, y yo, que me encargo de ver a todas esas personas que tienen enfermedades, habré visto aproximadamente a 17 o 18 personas. ¿Y qué se les dice cuando ya han realizado esta prueba? ¿Qué es lo que tienen que hacer a partir de ahora? Bueno, yo leo la espirometría, la informo a mano, y le comento al médico de cabecera, porque yo le digo a estos pacientes que lleven esta espirometría, a su médico de atención primaria, qué es lo que debería de hacer. Si debería, desde mi punto de vista, ponerle un tratamiento, si debería ponerle otro tratamiento diferente, o por el contrario, hacerle un seguimiento sin tratamiento, o derivárnoslo también a atención especializada. Lo fundamental es que dejen de fumar, ¿no? Eso es el principal paso en esta enfermedad. Si no dejamos de fumar, la enfermedad va a seguir progresando y progresando, y tendremos un problema en el futuro. Después de dejar de fumar, lo que tendríamos que hacer es comenzar un tratamiento broncodilatador, y realizar un ejercicio físico adecuado. Pues muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Pues si quieren participar, si se quieren hacer este tipo de pruebas, pues estará aquí el Colegio de Médicos de Las Palmas, hasta las 6 y media de la tarde. Recordar que es el único colegio de España que realiza hoy estas pruebas gratuitamente. Una prueba rápida y sencilla, Jéssica. Isabel, vamos a profundizar más en este tema, en esta enfermedad que tiene un índice muy alto de mortalidad. Pues sí, Nacho, y para hacerlo tenemos al jefe de servicio de neumología del Negrín, a Pedro Cabrera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es realmente el EPOC? Porque es una enfermedad muy desconocida, se conoce poco por la población. Sí. ¿Qué es este síndrome? Bueno, el EPOC es una enfermedad que en el aparato respiratorio ataca dos frentes. Por un lado, ataca a los conductos por donde pasa el aire, que son los bronquios, y les produce una inflamación crónica, una inflamación que no revierte, con lo cual estos conductos se van estrechando cada vez más. Y más lejos de esos conductos, en donde está el propio pulmón, el pulmón está formado por laminillas muy finas, se parecería como a un panal de abejas, por ejemplo. Esas laminillas muy finas las van rompiendo, van desapareciendo y empiezan a aparecer en el pulmón unas cavidades, unas cavidades que es lo que los médicos llamamos con la palabra enfisema. Es decir, el EPOC produce dos daños. A nivel de los bronquios, lo que llamamos bronquitis crónica, y a nivel del pulmón, lo que llamamos enfisema. Y eso, bueno, se ve hasta por fuera, como han mostrado ustedes muy bien esos pulmones en pantalla. ¿Y todo ese daño qué síntomas nos provocaría? Mire, para comprender bien la EPOC, no podemos hacer un retrato de un día. Tenemos que hacer un retrato que coge muchos años. Entonces, la EPOC está ligada al tabaco y empieza después de 10, 15 años de fumar. En esos primeros 10 años de fumar no pasa nada, no pasa nada. Luego viene una etapa que simplemente tienen tos y alguna flema, sobre todo por la mañana. Por la mañana cuando se levantan dan algunos golpes de tos, mueven una flema, la echan o no la echan, pero así se pasan años. Eso es lo que nosotros llamamos la época de bronquitis crónica. Y luego entramos en otra etapa, que es lo que nosotros llamamos la etapa de las exacerbaciones. Los pacientes viven las exacerbaciones como un catarro, una gripe, un resfriado, una bronquitis, y le ponen el nombre que a ellos les parece. Y les parece que es normal, pero no es normal y ni siquiera tiene que ver con los catarros comunes de la población. Es un paso más en esa enfermedad en donde la afectación ya es mayor. Y en el seno de uno de esos cuadros empiezan a notar que suben un piso de escalera o algo así y les falta algo. Hablamos de una enfermedad ligada, como dice, directamente a los fumadores, al tabaco, pero además infradiagnosticada. Hay un 70% de la población canaria que padece POP que no lo sabe. ¿Cómo puede ser esto? Porque la enfermedad va tan lentamente y el fumador se va acoplando tanto a sus molestias. Y tiene cierto sentido de culpabilidad. Él sabe que es el tabaco. Y se va acoplando a eso. Y realmente él llega la mayoría de las veces al médico cuando la enfermedad ya está bastante avanzada. Cuando ya nota que si sube un piso de escalera le falta aire. Le falta aire. Y después de esas etapas viene una etapa final que son pacientes que están continuamente en servicio de urgencia, que tienen oxígeno en su casa, etc. Pero desde que empieza y llega hasta esa etapa final, a lo mejor han pasado 30 años. Por eso digo que de la EPOC no sirve la foto de un día. Hay que verla a lo largo de su perspectiva, de su evolución, de lo que en medicina llamamos la historia natural de la enfermedad. Enseguida hablamos de cómo detectar a tiempo esta enfermedad. Pero antes, Pedro, vamos a ver un caso personalizado de una persona que lo padece. Nacho. No es nada fácil el día a día de las personas que padecen esta enfermedad. Vamos a conocer el caso de José Antonio. Se le diagnosticó EPOC hace 8 años y ha querido compartir con nosotros cómo es su vida cotidiana. Diagnosticado de EPOC hace 8 años, una situación cotidiana en la que la falta de aire en sus pulmones le impedía respirar, le hizo acudir al especialista. José Antonio era fumador desde muy joven. Yo empecé con 9 años. Mucho, mucho. Yo fumaba tres paquetes puros. Pero además yo, tanto rubio como negro, no tenía distinción ni especialidad. Desde entonces su vida ha cambiado radicalmente. Si subes una cuesta de esta, te tienes que parar 20.000 veces porque te ahogas. Porque te ahogas. Si coges peso, no puedo coger ningún peso. Es que era una bolsa del supermercado. Me ahogo. Tengo que tener 15 horas cuando duermo. ¿Se conecta? Sí, cuando voy a dormir, sí. Y si salgo a comprar o a dar un paseo y tal, me llevo el portátil. Entonces me lo pongo una hora, dos horas. Una hora que no... Venga, esta, 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 esta también. Estas son las que tienes que tomarte ahora por la mañana. Ya está. Tengo un tratamiento que ya me tiene fijo prácticamente. Lo que pasa es que este que me han dado es para reforzar lo que tengo. Sus casi 55 años como fumador permiten a José Antonio dar un consejo fundamental para evitar más casos de esta enfermedad. Antes le cogemos un cigarrillo. Se lo piensen muchísimo. Sin embargo, no ha perdido las ganas de seguir luchando contra esta enfermedad y procura exprimir cada minuto de su vida. Bueno, pues le damos las gracias a José Antonio por abrirnos la puerta de su casa y enseñarnos cómo es su día a día. Son las consecuencias del tabaco fumando desde los nueve años. La verdad que sí, Nacho. Es una muestra más de cómo se puede padecer esta enfermedad después de mucho tiempo fumando. Qué importante, Pedro, es la atención primaria en la detección de esta enfermedad, ¿no? La atención primaria es clave. O sea, la atención primaria tiene que tener unas alarmas que salten cuando un fumador que lleva más de 10 o 15 años fumando venga porque tiene muchos, entre comillas, catarros. Ese es el momento en donde hay que explicarle, mire, que usted no tiene catarros. Usted probablemente esté desarrollando esta enfermedad y está entrando en una etapa que es la que va a producir más deterioro o el deterioro de una forma más progresiva. Es que esta es una enfermedad muy desconocida y entonces el paciente desconoce completamente que existe. Usted es uno de los principales defensores de que se cambie un poco el nombre de la enfermedad de EPOC a tabacosis. ¿Sería una forma de que la gente se concienciara de este problema, realmente? Yo creo que eso es fundamental. EPOC es un nombre que vende muy mal. Se entiende mal. Lo entienden mal los medios de difusión. Lo entienden mal. A veces ya las autoridades sanitarias van entendiéndolo. Y lo entienden muy mal, muy mal la población general. En medicina, cuando las enfermedades entran por vía respiratoria, suelen tener el término final de osis, como tuberculosis, como silicosis de los mineros. Por eso, esta es una enfermedad que en los países avanzados como el nuestro está producida exclusivamente por el tabaco. Yo he propuesto, y hay gente que apoya la idea, de cambiarle el nombre y llamarle tabacosis. Si un día las sociedades médicas llegaran a ese acuerdo, esta enfermedad entonces sí que iba a ser bien conocida. Muy conocida. Pero es trágico. Yo siempre he dicho que la EPOC tiene dos tragedias. La de los pacientes, la de los pacientes, el ser la cuarta causa de mortalidad en el mundo. Y que una enfermedad que supone la cuarta causa de mortalidad no la conozca casi nadie, eso sí que es realmente trágico. Tenemos que hacer, yo creo que empezando por los profesionales, un esfuerzo por difundir esta enfermedad. Pero claro, hasta que la comunidad científica no le cambie el nombre, no podemos estar nosotros ventilando otros nombres. Y hoy hemos estado con un stand público con la EPOC. Claro, porque hay que decir que hoy además es el Día Mundial de la Enfermedad, y por eso también hay actos un poco para prevenir a la gente en la importancia. Hay factores de riesgo o pacientes que tienen más posibilidades de padecer la EPOC. Hablamos, por ejemplo, de pacientes con asma o con problemas respiratorios en la infancia. Estos pacientes jamás se deberían plantear fumar, ¿no? Ya, eso está muy estudiado. Vamos a ver, la EPOC no afecta siquiera a todos los fumadores. Hay gente que es resistente al tabaco. Se dice que alrededor del 20 al 30% de los fumadores van a desarrollar EPOC. Pero ese porcentaje se dispara. Cuando ha habido enfermedades respiratorias en la infancia, en la juventud, tipo asma o tipo bronquiolitis en niños pequeños, que pueden dejarles cierto hándicap. Y es que el tabaco empieza a hacer daño sobre un daño que ya existe, aunque puede ser que ese daño sea insuficiente para que altere la vida cotidiana de los pacientes. Que si se caen solo con ese daño inicial, pueden hacer una vida normal. Pero el tabaco en esos, más de la mitad de los niños asmáticos van a desarrollar EPOC si fuman. Y es muy importante que los médicos esto lo tengan claro. A todos los niños asmáticos de 12 a 13 años, hay que sentarlos y decirles lo que puede suponer el tabaco en su futuro. Y lo entienden bien. Queda este mensaje. Pedro, gracias por venir este mediodía aquí a Canarias Hoy a darnos todos los datos posibles acerca de la EPOC. Muchas gracias.